Buenas a todos, una pregunta que quizás os habéis hecho alguna vez, es con que frecuencia es recomendable desfragmentar el disco duro, y exactamente que es lo que hace esta función y que ventajas tiene, por lo que en este vídeo veremos todo ello. Lo primero antes de explicaros eso, es por supuesto abrir el desfragmentador de Windows, que imagino la mayoría sabréis hacerlo. Simplemente nos vamos al buscador de Windows abajo a la izquierda, y escribimos la palabra desfragmentar, y vemos que nos sale esta aplicación para desfragmentar y optimizar unidades. Una vez abierta nos saldrán todas nuestras unidades de almacenamiento, ya no solo las internas, sino también cualquier otra que tengamos conectada por USB, como por ejemplo un disco duro externo o un pendrive. A mi me salen tantas unidades, ya que para hacer este vídeo he conectado al PC varios discos, por lo que en vuestro caso no os preocupéis si solo sale una o dos unidades, ya que eso sería lo normal en la mayoría de equipos. Para saber el estado de desfragmentación que tiene una unidad en concreto, tenemos que seleccionarla con el puntero, para seguidamente hacer clic donde dice analizar. Y al finalizar nos saldrá este porcentaje que nos indica el nivel de fragmentación. Es decir, entre más alto sea el porcentaje, más fragmentada está la unidad, y por lo tanto más urgente es que procedamos a la desfragmentación, y para ello haríamos clic en el botón que dice optimizar. Aunque antes voy a analizar todas las unidades y así vemos la fragmentación de cada una. En este punto quiero aclarar que las unidades que debemos desfragmentar, son los discos duros, que como veis nos sale aquí indicado cuáles son, ya que las unidades de estado sólido, es decir los discos SSD, no necesitan ser desfragmentados, o al menos no con tanta frecuencia. Esto es algo que siempre ha generado cierta controversia, ya que seguro habéis escuchado que los SSD nunca deben desfragmentarse, ya que eso acorta su vida útil, al tener un límite máximo en el número de escrituras. Y si bien eso es correcto, lo es a medias, ya que los sistemas operativos actuales como Windows 10, tienen en cuenta que se trata de un disco SSD, y no solo desfragmentan el disco, sino que también lo optimizan, sumado al hecho de que el impacto de escritura durante la desfragmentación en los SSD actuales es mínimo, por lo que optimizar vuestro SSD de vez en cuando, tampoco supone ningún problema, y de hecho si los SSD nunca deben ser desfragmentados, no tendría sentido que Windows lo haya incluido en su desfragmentador, aunque la optimización en los SSD es menos relevante. Por su parte en los discos duros, es decir los HDD de toda la vida, la desfragmentación es fundamental para tener el disco optimizado, por lo que a continuación os explicaré por qué sucede eso, y por qué se fragmentan los discos. Para que lo podáis entender mejor no voy a usar el desfragmentador de Windows, sino voy a abrir esta otra aplicación gratuita llamada Defraggle, la cual si vosotros también queréis instalar, tenéis el link en la descripción del vídeo, aunque esto es algo opcional. Fijaros que cuando le doy analizar a una unidad, haciendo clic derecho sobre la que quiero analizar, me sale esta especie de mapa que representa los sectores del disco, por medio de bloques de colores, y si un disco está muy fragmentado, veréis que os saldrán muchos bloques en rojo, y además veremos huecos con bloques blancos, que son los que representan el espacio libre. Pero que quiere decir exactamente que un disco duro está fragmentado, y la respuesta es, que a medida que vamos trabajando con el disco duro, guardando, moviendo y copiando datos de un sitio a otro, nuestros archivos no se guardan de forma ordenada, sino que las diferentes partes de la información que forman un mismo archivo, se van guardando simplemente en los sectores del disco que no estén ocupados, es decir en el espacio libre. Pero estos sectores no tienen por qué ser consecutivos, sino que pueden estar muy repartidos en diferentes partes del disco, por lo que podríamos decir que el archivo se ha fragmentado. Esta fragmentación de la información, conlleva que cuando posteriormente queremos acceder a ella, el disco duro tarde más tiempo en leerla, ya que le llevará más trabajo buscar las diferentes partes del archivo. Para poner un símil algo simple, pero que os puede ayudar a entenderlo mejor, es como si tuviéramos en nuestra casa, una biblioteca repleta de libros, pero esos libros estuvieran colocados de forma muy desordenada, por lo tanto si alguien nos pidiera que le buscásemos unos libros concretos, por ejemplo los capítulos que forman una misma colección, tardaríamos más en dar con ellos, ya que cada libro estaría en diferentes puntos de la biblioteca. Sin embargo si tuviéramos nuestra biblioteca ordenada, eso nos facilitaría mucho poder acceder a los libros que buscamos más rápidamente, ya que todos estarían juntos en la misma zona de forma consecutiva. Y más o menos eso es lo que hace el desfragmentador de discos, unificar nuestros archivos para que de ese modo el disco luego tarde menos tiempo en acceder a ellos cuando son requeridos. Ahora le voy a decir al programa que comience la desfragmentación, y como iréis viendo la información del disco empezará a moverse de un sitio a otro, y los bloques en rojo que son los fragmentados, empezarán a volverse de color azul según se van unificando. Además también veremos que el espacio libre del disco se va compactando, por lo que en una parte del disco estará la zona con datos, y en la otra todo el espacio libre, algo que facilitará que los futuros archivos que copiemos al disco, se guarden de forma unificada más fácilmente. Por lo que con la desfragmentación conseguiremos que nuestro disco duro esté más optimizado, lo que quiere decir que será más rápido a la hora de buscar la información con eficacia. En este punto quiero aclarar que yo estoy usando este programa para poder explicar mejor como funciona la desfragmentación, pero si preferís usar el que viene en Windows, es decir, el desfragmentador de discos de Windows, la efectividad será la misma, por lo que no os preocupéis por eso. Además una pregunta que puede surgir, es cada cuánto tiempo es conveniente desfragmentar el disco duro, y la respuesta es que depende del uso que le demos, ya que el disco duro donde tengamos instalado Windows, suele fragmentarse con mayor rapidez, puesto que continuamente se está copiando y moviendo información. Mientras que un disco duro secundario que apenas estemos utilizando, podría estar meses sin necesitarlo, ya que una vez desfragmentado, eso no es algo que el disco vaya a perder, si no copiamos o movemos nuevos datos al disco. Aunque en todo caso, normalmente el disco duro principal, es decir, donde tenemos instalado Windows, suele ser recomendable desfragmentarlo al menos una vez al mes. Además como vemos pulsando este botón de aquí en el desfragmentador de Windows, podemos programar que la desfragmentación se realice de forma automática con la frecuencia que deseemos. Por lo que si en vuestro caso no queréis complicaros mucho con eso, podéis programarlo, si bien eso no quita que de vez en cuando, hagáis alguna que otra comprobación manual, para verificar que realmente los discos se están desfragmentando. Por lo demás también es importante decir, que el tiempo que tarda un disco en desfragmentarse, depende del grado de fragmentación que tuviera, el cual se mostraba en el análisis previo, por lo que si tenéis un disco muy fragmentado, pongamos por ejemplo el 50% que ya es algo exagerado, serían necesarias más horas para completar la desfragmentación, mientras que un disco con un porcentaje bajo, de por ejemplo solo el 5%, apenas tardará unos minutos en estar ya optimizado. Ya antes de terminar aprovecho que he mostrado este programa, el desfragmentar para comentaros que además de desfragmentar los discos duros igual que lo hace el desfragmentador de Windows, también tiene otras funciones muy interesantes, que os pueden venir muy bien. Por ejemplo si vamos a la pestaña Geal, nos sale un Smart con el estado del disco duro y su temperatura, entre otros parámetros que se nos facilitan. O si nos vamos a la pestaña File List, tras hacer un análisis, nos aparecen que archivos en concreto de nuestro disco duro están fragmentados. Además, también es muy importante decir, que para que la desfragmentación de un disco se pueda realizar, es necesario que el disco no esté completamente lleno, ya que entonces no habrá forma de reordenar los archivos, haciendo falta siempre que hay algo de espacio libre, para poder mover sin problemas los archivos de sitio, a lo que hay que sumar que un disco duro totalmente lleno, también podría dar otros problemas. Por lo que la recomendación es que como mínimo, siempre intentéis tener un 15% de espacio libre en vuestro disco duro, ya que de lo contrario Windows no podrá desfragmentar la unidad correctamente. Y hasta aquí el vídeo, espero os haya sido de utilidad conocer toda esta información, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Gracias!